Cuarta fe Estos van muy contentos, tranquilos, ya descansados y de hecho que vamos a ir con los 3 años, estamos perdiendo el campeonato aquí, ya cambiamos de chip y vamos a ir a pedirle a ganar. En este grupo vamos a estar respirando bien, probablemente, tenemos un tema de lesionados ahí, para recuperar y esperamos tenerlo pronto en las próximas semanas. ¿Tiene alguna problema con los 3, pero no, pero lo voy a ver a la primera. ¿Vienes por Santiago? Venga, Santiago por proporción también, se va a tratar y bueno, creo que nos retorno y estemos en la opción. ¿Cuál vas a estar? Sí, todos los van a ver bajando el bus, están los que están. Se buscan un espacio, cada vez que les toca participar lo hacen muy bien, así que no hay suplentes, todos son titulares. Sí, estamos bien, estamos lindos. He visto la aplicación, 31 grados para el día de mañana. Estamos más o menos igual que acá, así que estamos acostumbrados. Siempre, somos muy pocos de quejarnos de los árbitros, del clima, ¿no? Nosotros vamos para el tiempo siempre, es verdad, pero no nos quedamos, estamos preparados. Nos sacamos de mochila, ¿no? Que pesada que teníamos, pero bueno, tampoco hemos ganado nada, como dije ayer. Vamos a esperar la clasificación, ahorita estamos en torneo local, así que no me voy a hablar del otro, pero vamos a ir primero por la liga y ya desde el lunes comenzamos todo en la Copa. Estamos, la verdad, muy motivados, muy contentos, todo el mundo quiere jugar y eso es bueno cuando se da con este tipo de resultados. Me fortalece todo. No, felicidad por el triunfo, es muy difícil para los equipos peruanos competir en la Copa, es muy complicado. Lo he olvidado, lo he olvidado yo, lo he gozado y todo este tipo de resultados asistentes también. Se hace muy difícil. Qué importante fue tu oposición. La felicidad por la gente. La felicidad por la gente. Si, por el pueblo. No, 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 no. Venga por el tiempo de ayer llegamos, viaje a uno para vos. Pero ahora preparado y esperando a ser bien a todo. Sí, sí, no sé qué pasa, no sé qué pasa, pero estamos preparados para todo y para todo. Pero, como te digo, estamos preparados, tenemos un gran grupo y estamos convencidos que podemos tener un resultado. Sí, es un momento muy lindo porque nosotros estamos acá un tiempo, teníamos esa responsabilidad, esa carga, ¿no? Y obviamente sabíamos la necesidad de la gente también de sacársela. Gracias a él lo pudimos lograr allá en Paraguay y obviamente hay una energía inmenso para todo. Seguí trabajando. Como les dije, la tarjetificación no era solo ganar un partido, sino buscar la que se casara y tenemos un grupo para hacer. Como tal, se está adecuando, se está llegando a un ritmo de competición importante y eso esperemos que lo mantengamos para los objetivos que queremos. El hombre está contento y eso nos pone bien. La verdad que sí, ¿no? Es algo que nos pone contentos. Recuperante, te necesitamos. Gracias, gracias. Nos pone contentos. Nos pone contentos. Nos pone contentos. A ver. Acá, acá, mi hijo. Gracias. Gracias. Hay que estarlo ahí. Hoy por hoy estamos realmente hechos para eso, ¿no? Hay una con Emilia para Colombia. Espero se pueda dar la foto. No, 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 no. No la gente. ¿Cómo te has sabido? La verdad que no, pero bueno, yo la verdad no sé mucho de hablar estas cosas, pero ojalá tantas cosas que hay por mejorar, creo yo, en el fútbol, en nuestro fútbol. Esperemos que se solucione, porque venía hablando con un colega tuyo donde siento una incomodidad de realmente que se estén dando estas cosas de que no nos puedan dar una mano, ¿no? Como peruano, creo yo, como un equipo que está representando a un país en una Copa de Libertadores que no nos puedan hacer, digamos, no casos, sino poder hacer una observación a nuestra petición de poder agarrar un poco más el partido que tenemos el día de mañana. Creo que no me parece por el descanso que hay. Veo a mis compañeros que han hecho un sacrificio enorme. A mí no me tocó jugar, pero igual estoy contento, pero veo el sacrificio que hacen ellos. Y sinceramente, después de mucho tiempo estoy viviendo esto, ¿no? Espero no vuelva a ocurrir, ¿no? Me sí incomoda mucho. Y eso modifica, me mueva bastante, y yo soy así, ¿no? Yo las cosas que tengo que decir, la digo, ojalá podamos corregir esto, no solamente con alianzas, ¿no? Sino en realidad con todos, porque lo que queremos es que el fútbol colombiano crezca, ¿no? Y entre nosotros no nos podemos, digamos, perjudicar. Gracias.